No me preguntes cómo sucedió O si será cierto, tal vez no Solo sé que ahora estoy aquí Y no hago otra cosa que pensar en ti Oh, pensar en ti Me resulta un tanto peligroso Pero qué decirte de lo hermoso Sobrepasa en cada pensamiento Inevitable como mi alimento Por eso llévame contigo a donde vayas Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Que más allá del bien y el mal Cosa que se le pueda comparar ¿Y qué puedo hacer si ha sido así? Yo sin ti ya no puedo vivir Por eso llévame contigo a donde vayas Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas ¿Y qué puedo hacer si así son las cosas del querer? Y no busqué razón Cuando va mandando el corazón Y no hay quien pueda decir que no Estás ciego igual que yo Por eso llévame contigo a donde vayas Que sin ti mi brújula me falla Llévame en el fondo de tu alma Contra vientos y mareas Si te gustó Y que si te gustó Cuénténtame en la canción En tus manos Y que te gustó Que te gustó Pues te gustó Y que te gustó